Acá desde el Bunker de Fierros a Punto, hoy quería compartir con ustedes algunas ideas a tener en cuenta cuando uno elige la sembradora de trigo. Hay sembradoras de grano fino en el mercado que están armadas con cuerpos de grano grueso. Estos cuerpos son muy buenos porque son largos y pesados. Eso hace que tengan un andar tranquilo, sin sobresaltos en el rastrojo. Lo cual influye en la profundidad de siembra, que termina siendo mucho más uniforme, y también en el ordenamiento de la línea de semillas en el surco. Otra cosa interesante en algunas sembradoras de fino, cuando son a edril, que tienen la carga de semillas localizada en el centro de la máquina. Esto hace que uno pueda acortar los tiempos de carga de las tolvas. Que es el punto a mejorar para bajar costos, cuando uno recarga la semilla, gasta menos tiempo, menos tiempos indirectos o tiempos muertos, que le llaman. Otra cosa interesante es cuando las máquinas tienen buen distanciamiento entre los cuerpos delanteros y los cuerpos traseros. Esto le da un mayor despacho de rastrojo, con lo cual se atora mucho menos, o directamente no se atora. Además, hay máquinas que tienen una buena cantidad de ruedas de sostén, ruedas de transporte, que son las ruedas grandes, que sostienen los kilos, excedentes de los surcadores. Entonces, cuando nosotros sacamos kilos de los surcadores, ojo que los cuerpos de las sembradoras de gruesos pesan a veces hasta más de 250 kilos, y a veces sobran kilos, y eso se lo pasamos a las ruedas de transporte. Esas ruedas, cuando son más de lo corriente, compactan menos el suelo, porque reparten lógicamente esa gran cantidad de kilos en más ruedas. Otra cosa interesante son las máquinas que copian el terreno desde las ruedas tapadoras, es decir, las ruedas tapadoras son las niveladoras o las reguladoras de profundidad. Eso hace que las ruedas pisen en el suelo, copien el suelo y no copien el rastrojo. Y cuando el rastrojo es de mucha acumulación de años de directa, esto es bueno, porque copiamos el suelo y no el rastrojo. Otra cosa interesante son las máquinas cuando sembramos pasturas que descarguen fuera del doble disco y antes de las tapadoras, a fin de no enterrar demasiado o dejar bastante en superficie las semillas que son pequeñas. Y finalmente, tener muy en cuenta cuando elegimos la máquina, que los dosificadores sean de tipo rotor con estriado interno, lo que en el campo llamamos roldana, que no rompen semillas y además hacen un ordenamiento de semillas en una línea de semillas, un hilito muy ordenado que termina siendo una excelente distribución en el surco. Bueno, amigos de los fierros a punto, espero que estas ideas les sean de utilidad y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. 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 Gracias.